Música Hoy que sé que no hay remedio, que ya no vas a volver Se me ocurren unas cosas que quizá debas saber No será fácil olvidarme, ¿cómo crees? Te equivocas cuando dices que me vas a superar Pues mis besos no se borran Aunque te den diez mil más Se te olvidaba que eres mía y de nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro que me vas a recordar Y ojalá que él se sepa el camino para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta dejarte sin aliento como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Que sepa tocar ese punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que te hace enloquecer Que sepa el camino para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta dejarte sin aliento como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Que sepa tocar ese punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Ojalá que te hace enloquecer 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 Gracias.